Y ya está con nosotros mi compañera Arleth Carreño para presentarnos la historia de una mujer imprescindible, relevante, una mujer que tenemos que conocer. ¿Cómo estás Arleth? César, un placer compartir contigo este espacio. Gracias. Igualmente, pues a darle. ¿De qué se trata? César, amigos, la impartición de justicia en nuestro país es uno de los temas más delicados. Por ello, el día de hoy traemos la historia de una mujer que ocupa uno de los cargos más importantes en la Ciudad de México en esta materia. Si les parece bien, vamos al siguiente reportaje. Vamos a ver. Fue la más grande de las cuatro hermanas y desde niña una guía para ellas. Como hija mayor, pues justamente me tocaba dirigir muchas de las actividades de la casa, de los quehaceres de la casa, de los quehaceres del estudio, revisarle las tareas a mis hermanas. Entonces, esto me ha permitido tener una gran convivencia y liderazgo con ellas que finalmente además son cuatro extraordinarias mujeres. Las escuelas públicas fueron parte de su base de enseñanza y ahí, justo en la Escuela Medio Superior, fue el primer encanto por los temas de México y el Estado. Recuerdo muy bien que como yo admiraba a este profesor en cuanto a su clase y él era abogado, justamente eso fue lo que a mí me inclinó a estudiar la carrera de leyes porque me pareció que podríamos incursionar en los temas de México. No recuerdo exactamente el nombre del profesor, me acuerdo de su apodo, el Manix, pero no recuerdo el nombre del profesor. Trabajo y estudio al mismo tiempo, así inició la carrera de leyes que en aquel momento, aún por los pasillos, se podía escuchar uno que otro comentario lleno de prejuicios. Con mis compañeros no lo advertí, quizá por la edad, quizá por el compañerismo, pero sí con los maestros en función de que señalaban ellos, bueno, ustedes están ocupando un lugar para que se vayan a la casa, para que se casen y se vayan a cuidar a los niños, decían los profesores en algún momento. Hoy, aquella estudiante, sí, mujer, es licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano de la Universidad Panamericana. Doctorada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública y el sistema judicial, 35 años. Magistrada y primera mujer que ha sido reelegida como presidente de Tribunal de lo Contencioso Administrativo y hoy presidente nacional de magistrados. De su sala superior y de su junta de gobierno, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Sí, protesto. Haber ganado esa elección a nivel nacional con los magistrados en materia administrativa, que somos aproximadamente 220, fue también un reto muy importante en que pudieran confiar en una mujer después de que había cerca de 27 hombres. Y 27 hombres y 5 mujeres. Estamos convencidos que la transparencia en el ejercicio de la función es fundamental. Somos servidores públicos. Nuestro actuar debe ser visto con total transparencia. Todavía nos faltan magistradas, juezas y ministras. Estamos, en el caso de juezas y magistradas, alrededor del 30% de mujeres. Ahí todavía tenemos un reto importante que es recorrer en función de juezas y magistradas. En el caso de las ministras, pues de 11 ministros tenemos dos mujeres. Entonces, en el Poder Judicial todavía el reto es importante. En el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador ha puesto un gabinete paritario. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también un gabinete donde hay mitad hombres, mitad mujeres. Donde tenemos un adeudo es en el Poder Judicial. Tenemos que llevar a cabo acciones positivas para poderle dar acceso a esas mujeres que también quieren desempeñarse en puestos de importancia. Aquí en este Tribunal de Justicia Administrativa tenemos 22 magistrados, de las cuales solo 6 son mujeres. Entonces, sí existe todavía un adeudo pendiente en el Poder Judicial y en todos los órganos que se encargan de impartir justicia. El mayor de los retos es cada vez que estamos frente a un expediente, analizar y revisar el expediente y ver quién de las partes tiene la razón. Quién está actuando legalmente, quién está actuando justamente y poder determinar cuál de las partes tiene la razón. Otro de los retos ha sido que la gente conozca el tribunal, sepa qué es lo que estamos haciendo, estemos cerca de los justiciables, seamos un tribunal transparente. La decisión de qué carrera vas a estudiar y con quién te vas a casar. Las dos decisiones más importantes de mi vida es lo que yo pienso. Además, es madre de familia, esposa y una de las figuras que sigue labrando brecha para que las mujeres lleguen donde lo han soñado. Dice, la preparación, estudio y compromiso son herramientas fundamentales para llevar a un país hacia la igualdad y con equidad de género. Es la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Magistrada, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Habemos mujeres del otro lado que también les invitamos para que se sigan preparando, se sigan esforzando, se sigan estudiando para que puedan tener acceso a los cargos y podamos competir con nuestros compañeros varones en las mismas condiciones. La entrega de la medalla Mujeres por la Igualdad 2018. La mesa directiva para el ejercicio 2018-2019 hace entrega de esta medalla. Desde el mundo de las leyes, ella apuesta por un México más fuerte, César. Bueno, pues ahí está, siempre será importante, son cargos muy complicados de llevar, de representar al poder en este caso administrativo, es complicado, ¿no? Siempre habrá cuestionamientos, situaciones complicadas, pero que sea una mujer la que está al frente, motiva a las demás para que vean que se puede y que lo merecen además. Por supuesto, nos vemos la siguiente semana, César. Nos vemos la siguiente. Arlet Carreño News, por ahí también nos contamos historias en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Arlet. Gracias.